Ah, no ha pasado. Ya, ok, deportes, escúchame bien. ¿Cuántos jugadores por equipo encontramos en campo en el fútbol? Sala. Tres, dos, diez. Ok, le vamos a pedir a la gente que por favor por favor no nos cambien de canal. No lo hagan, no lo hagan. No lo hagan, por favor. Porque lo que van a ver es la realidad de lo que pasa en muchas casas. Es maravilloso. Silencio, escúchenlo. Encima habla. Primero, escúchenlos. Hola, amiguito. Hola. Hola, amiguito. ¿Cómo están hoy día, amiguitos? Es como cuando vas a un restaurante y te comienzas y te comienzas y aparece una mosca dentro del plato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, por favor. No se vayan. No se vayan. Una sopa. Y lo que sí prometemos, Renzo y yo, levanten la manito, por favor, es que esto va a ser breve. Ojalá. ¿Ya? Va a ser rapidito. Para pasar rápido este momento de la vergüenza. Vamos. La verdad, la verdad que sí. Ven, guarda guayen. Míralo, encima posa. Vamos, entonces. Dios. Ay, bueno, increíble. Pero es que hablan, ¿no? Hablan. Hablan y respiran. Ya, guerreros. No. 2025 y recién responde. Escúchame. No, no me voy a elevar a cero es uno. Es más fácil. Piero, Piero, escúchame, Piero. Y yo era profesor antes. Escúchame, tú dijiste cero. No, 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 he dicho uno. No, no, no. Ojo, mirá que voy a volver a poner el video. No, 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 no. Escúchame, voy a poner el video. Error de imprenta. Mejor diquete. Error de imprenta. Error de imprenta. Un lapso brutus. Error de imprenta. Ya, ok, lo vamos a dejar pasar. Bien, vamos, Raúl. Un error. Así ya se chequea. A ver. Un error. ¿Cuánto es 500 por 8? 500 por 8, 8 por 5, 4 mil. Correcto. Este chico es un ejemplo. Muy bien. Gracias, Chata. Matemáticas. Confía, confía. Raúl, a ver. ¿Para quién, digo? Para mí, pero es mejor que Piero. Ah, bueno, pues, también. O sea, por favor. Si pones una mochila y una mochila con un cuaderno adentro. Por unos kilitos de más. No digas eso. Piero. Pesa un poco más. Nos vamos con deporte, Pierito. No, matemáticas. Perdón, matemáticas. ¿Verdad que no pasó, no? Sí, ahí, pues. Ok, sigues ahí. Vamos, escúchame, Pierito. Completa. Completa la secuencia. 5, 25, 125 y... 625. ¿Qué? ¿Ana? 625. Sí, correcto. Vocaliza, hijo, vocaliza, papi. Vocaliza, vocaliza. ¿Cuánto se te puede repetir? En la calculadora, en la boca, pues. Vamos. Sácate la plancha. Raúl, vamos con deporte. El que quieras. Bueno, entonces dime, ¿qué exjugador de fútbol peruano fue apodado el maestrito? Por Diego Maradona. El maestrito. 3, 2, 1. Ese fue... Alberto Solano. ¡Correcto! Sí, claro que sí. Desde un casto. Muy bien, deportes. A ver, Piero, ¿a qué deporte se dedicó profesionalmente Oscar de la Hoya? 3, 2, 1. Béisbol. ¿Qué? ¿Es el box? ¿Qué dijo? ¿Cómo te vas a ver? No, no, no sabía, no sabía. Cero violencia, cero violencia en mi hogar. Cero violencia. Cero violencia en su hogar. Escucha, pero a mí me queda claro que están agarrados a librazos a ti. A librazos a prender. ¿Dijo béisbol? Dijo béisbol. ¿Cómo decir béisbol? Ya, ok. Vamos, Raúl. Vamos con historia. Vamos con historia. Yo me desespero. ¿Por orden de qué Inca se mandó a construir Machu Picchu? Ah, ese fue... 3. Ese fue... 2. Atahualpa. No, Pachacute. Pachacute. Hay fallas, hay fallas. A veces hay fallas. Ya, a ver. Deportes. Escúchame. Una fácil. Aparte del estilo brazo, pasada, estilo espalda y estilo libre, ¿qué otro estilo común encontramos en la natación? Cuando te metes a la piscina, hijito. No, no. Estilo crawl. ¿Qué? Crawl. ¿Qué es eso? Crawl es que nada es el... Metes una y cuatro bracías y saca la cabeza. ¿Qué? Eso es de la Fuerza Aérea del Perú, por si no sabían. ¿Cuál es la respuesta? Estilo mariposa. ¡Tu estilo! Como tú, como tú. ¿Aparte dijo... No, es decir gusano porque todavía no me entró al capullo. Ay, pero también hay crawl. Búscala, búscala. Estilo mariposa. Pasamos al suri. Vamos al suri. Estilo crawl. Búscala, tengo frío. Ahora pasamos otra. La mariposa, vamos al suri. Vamos al suri, vamos a la panza. Central capullo, vamos. Estamos en... Historia. Escucha capullo. La que quiera, la que quiera. Vamos, suri sin alas, vamos. Escucha capullo. ¿Cuál es el verdadero nombre de Santa Rosa de Lima? Tres. Isabel Flores de Oliva. Correcto. El chico es una lumbrera. Hay que ver, chatita. Pídeme, pídeme. A ver, Isidro. Ah, no sé, seguimos en... Seguimos en... Deportes, Deportes. Ah, no ha pasado. Ya, ok, Deportes. Escúcheme bien. ¿Cuántos jugadores por equipo encontramos en campo, en el fútbol? Sala. Tres. Dos. Diez. Uno. No, cinco. Por equipo. Ah, por equipo. No, no, ya. Por equipo, por equipo, por equipo. Vamos ahora. Ahora sí te caes, ahora sí te caes. Tiene de hecho eso. Pregunta. Con Dorito de Ambiente, ahorita caes. Vamos. ¿Quiénes son las conductoras del programa Mujeres de la PM? Tres. Dos. Esas son. Uno. El anoche la veo y te confirmo. Por favor, canta condo de la helanera, Almendra Golmeski y Rebeca Esquivel. Ya, ya, ya. Va a dos, va a dos que he fallado. Va a dos. A ver, Deportes, escúcheme bien, por favor. ¿En qué deporte destacó Roger Federer antes, antes de dedicarse al tenis? Tres. Ya ves. Dos. En el fútbol. Correcto. Muy bien. Sube al calón. Ya, la última, la última. Televisión. Seguimos con Televisión, Raúl. No va a pasar. Nombrado personajes de la actual temporada, personajes, o sea, de la actual temporada de Al Fondo Hay Sitio. Allá. Jimmy. Y Alesia. Correcto. Claro que sí, claro que sí. Ok. En mi casa no había tele. Historia. Historia, hijito. A ver. Muy fuerte. ¿Quién es el primer presidente, quién fue el primer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Es bien fácil. Tres. Habla. Habla. George Washington. Correcto. Habla. Toledo era. Gente, yo que ni yo. George Washington. Muy bien. Ciencia. Ciencia. ¿Qué aparato del cuerpo humano transforma los alimentos nutrientes para las células? Tres. El aparato. Dos. Y voy bajando. El digestivo. Correcto. Al lodo, Piero. Al lodo, Piero. Se le salían las plumas. Se le salían las plumas. Se le salían hace rato. Joana, Joana, Piero. Si puede gocear, pero con los ojos abiertos. Joana. Dime, dime. Piero es tan Piero que casi se ahoga ahí recién. Sí. Escucha, después unos 15 segundos se dio cuenta que tenía Piero. No, no, no. Estiré un rol. No, no, no.